¿Qué es Martín Sabatella? Martín Sabatella, representado en este virulento ataque de Babi y Chocopar a nuestra líder Cristina. ¿Cómo andás Martín? Buen día. Javier Vicente y Felipe Ficina acá en el programa de Luis de Lía. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Un gusto. ¿Qué te pareció ese ataque arretero? No, a ver, todo el mundo conoce ya lo que piensa, lo que opina, lo que hace, lo que expresa Babi y Chocopar. Es realmente repudiable, es realmente violento, es sumamente agresivo. Me parece que el contundente repudio generalizado que tuvo da cuenta de lo que la inmensa mayoría considera de sus palabras y de sus actitudes. Es realmente tremendo. Y bueno, hay varias denuncias ya en marcha, más allá de las expresiones que se han dado. Hay una presentación también a la Defensoría del Público, porque ahí está, obviamente, generando una cantidad de acciones que son no solamente repudiables, sino que pueden ser sancionadas. Como decís vos, se da en un contexto donde hay algunos sectores de esa derecha más brutal y reaccionaria que están generando estos ataques. Ahora, bueno, nada, me parece que lamentablemente no nos sorprende, porque también lamentablemente estamos como ya acostumbrados a que estos hechos sucedan. Fíjate, a tal punto nos sorprenden estas cosas que, si uno ubica otro tema, pero que es, no nos sorprendió cuando salió todo lo que Alberto se denomina los sótanos de la democracia, cuando salió a la luz todo lo que significa la degradación institucional de la utilización del sistema de inteligencia para escuchar, para perseguir a distintos sectores políticos. O sea, no nos sorprende, y eso habla de mayor preocupación todavía, porque que no te sorprenda es como que estábamos casi acostumbrándonos a que estas cosas sucedan, ¿no? Pero es de una gravedad también muy, muy grande. Sin duda, sin duda. Vos has sido víctima junto a tus compañeros de nuevo encuentro, ¿viste? Sí, 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 pero yo creo que no hay ninguna duda que la principal víctima, la principal persecución, hostigamiento, estigmatización, la principal víctima de esa persecución fue y es Cristina Fernández de Kirchner, que durante los cuatro años de macrismo, desde el primer día expresó con claridad su liderazgo opositor al modelo de saqueo de Macri. Ella fue la principal víctima de esa persecución personal, familiar, de hostigamiento, de inventar causas, víctima de esa creada mafiosa entre sistemas de inteligencia, una parte del poder judicial colonizado por estas presiones, por estas búsquedas de persecución colonizado, también por esos intereses económicos concentrados, esa parte también de los grupos hegemónicos mediáticos que también eran parte de ese armado de noticias falsas, denuncias falsas, persecuciones, etcétera, y también una cantidad de compañeros y compañeras que han sufrido muy brutalmente esto, con la detención, con las detenciones ilegales, con estar en prisión, hemos vivido momentos muy, muy difíciles y por eso digo, ese nivel de degradación institucional que se vivió con persecución, con hostigamiento, con utilización de la estructura de inteligencia del Estado, todo eso con Macri a la cabeza, un personaje que asumió procesado por escuchas ilegales, que todos conocemos su historia, yo fui presidente de la Comisión Investigadora que destituyó a Roselo acá con las estafas cloacales en Morón, donde Macri era el socio de su pata empresarial, conocemos su historia de contrabando de autopartes, familia empresarial que entró con un par de empresas en la dictadura y salió con diez veces más, porque toda esa degradación institucional, toda esa persecución a la militancia, toda esa cosa de estigmatización, cuando había ministros que decían que había que extirpar la grasa militante del organismo y que fomentaban ese odio brutal, ese ataque brutal, todo eso lo hacían al mismo tiempo que saqueaban a la Argentina, que endeudaban a la Argentina, que fugaban el dinero, que pedían deudas para fugar capitales, todo eso lo hacían al mismo tiempo que hacían DNU para permitir que sus familiares blanqueen la plata que nadie sabe de dónde salió, todo eso lo hacían donde la Argentina se empobrecía desde Ushuaia a la Quiaca todos los días un poco más, todos los días los argentinos de la Argentina estábamos un poquito peor, y ellos eran todos los días un poco más millonarios, ellos y sus amigos, o sea, vinieron a saquear la Argentina y para eso tuvieron que hacer también esa persecución, esa delegación institucional, etc. Bueno, y ahora el desafío es poner a la Argentina de pie, ¿no? Bueno, ahora vos fíjate Martín, que en general los medios logran instalar en cierta opinión pública que la violencia está de este lado, ¿no es cierto? Que es retroceder Luis Mía porque en un Twitter el tipo hace catarsis después de que estuvo preso, está preso político y al mismo tiempo era espiado, era espiado sus abogados, sus familiares, ¿no es cierto? Bueno, pero por eso también, eso es parte de la construcción de la disputa por el sentido común, por la opinión pública en esa batalla cultural. La verdad es que los violentos, los agresivos, los que han generado persecución, odio, inventaron causas, se relacionaron con narcotraficantes para hacer esas persecuciones, espiaban a propios y ajenos, familiares, son ellos. Me parece que lo que va a pasar es que va a ir sabiéndose la verdad, se va a llevar luz a esos sótanos de la democracia, y eso es lo que necesitamos para poner a la Argentina de pie, porque no va a haber mejor calidad institucional en un mar de pobres y excluidos, y no va a haber posibilidad de crecimiento con intrusión, de una nueva matriz productiva y distributiva más justa, sino también se mejora la calidad institucional y la calidad de la democracia. Yo creo que la democracia y la justicia social van de la mano. Entonces, me parece que ese es el desafío de largo plazo. Por supuesto que ahora estamos atravesando un momento difícil. Nuestro gobierno popular asumió en un contexto donde tenía que enfrentar toda esa herencia brutal, que ahora sí había una herencia tremenda de un país endeudado, de un país con una crisis económica y social profunda, y a su vez, a los pocos días o meses, cayó esta tragedia mundial que es la pandemia. Y bueno, yo creo que ahí ahora estamos obviamente todos muy concentrados también en poder atravesar esta pandemia de la mejor manera, y por suerte estamos atravesando esta tragedia que nadie hubiese querido vivir, la estamos atravesando con un gobierno que tiene sensibilidad social, que tiene preocupación por el conjunto de su pueblo, que pone la vida por delante, que le preocupa las urgencias de los que menos tienen, que le preocupa también mantener las empresas, los trabajadores, que les preocupa poder atravesar esto, frenando o mitigando los efectos negativos que indiscutiblemente esto tiene, porque está claro que tiene consecuencias sociales, culturales, económicas, sanitarias, pero bueno, nos estamos atravesando con un esfuerzo muy grande de nuestro pueblo, con una conducción muy clara del gobierno nacional, el gobierno provincial en nuestro caso, los gobiernos municipales comprometidos con esto, y con un esfuerzo de nuestro pueblo para atravesar, para que esto tenga el menor impacto posible en la vida de nuestro pueblo. Estamos todos concentrados y trabajando muy fuerte en eso, desde el lugar que a cada uno le toca. Claro, claro. Felipe Eficina, ahí lo tenemos a Martín Sabatella. Sí, qué tal, buen día Martín. Te ha tocado encabezar el AFSCA, que ahora es el NACOM y ahora ACUMAR, creo que también fue un desafío en su momento el AFSCA y creo que lo que es la Cuenca Matanza-Riachuelo también, por ahí nos interesaría saber cómo viene eso y cómo con este tiempo se puede reactivar. En términos generales, por supuesto, es un desafío y para mí es un honor haber sido convocado por nuestro gobierno para encabezar esta tarea. El saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un abordaje integral, multidisciplinario, son 6 millones de habitantes sobre la cuenca, son 14 municipios de la provincia, más una parte de la ciudad de Buenos Aires, y eso tiene abordajes de todo tipo, porque son abordajes sociosanitarios, en términos de salud, educación, abordajes de relocalización, urbanización de viviendas, de mejoras barriales, de temas estructurales como es agua y cloaca, de infraestructura básica, también del control industrial, el 80% de la contaminación son fuentes cloacales y el 20% también fuentes industriales, por lo tanto que es un proceso de adecuación industrial. Y hay muchos temas para abordarlo, la limpieza permanente de los residuos sólidos urbanos que están sobre la cuenca, el espejo de agua, hay muchas cosas, y eso necesita una articulación entre los distintos niveles del Estado, nación, provincia, ciudad, y los municipios, y los municipios sobre todo, porque son los que tienen el anclaje territorial, social profundo, esa democracia de proximidad, de conocer el lugar, y también una articulación interministerial, AISA, porque obviamente el tema de agua y cloaca es fundamental, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, un abordaje integral. Pero por supuesto, como todos, hemos sido atravesados por este tema de la pandemia. Ahí, cuando arrancó la cuarentena, hay dos áreas que son tareas esenciales de acumar, que una es todos los socios sanitarios vinculados al esquema de salud, ahí recuperamos rápidamente 12 unidades sanitarias móviles, que muchas veces estaban abandonadas, y las pusimos a disposición de la Autoridad Sanitaria Municipal. Una parte de ellas está haciendo, están puestas en la puerta de los hospitales, en distintos hospitales de la provincia, una está puesta también en la Villa 21-24 de la ciudad, y lo que hacen en los hospitales es el plazo, la clasificación previa, para cuando llegan pacientes, para ver cuáles son sus sintomatologías, y ahí poder derivar a su nación en un lugar u otro, en función de lo que suceda. Y otras unidades sanitarias móviles están acompañando el programa de TICTAR, con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia, y los municipios, y ahí Acumar también está colaborando, unidades sanitarias móviles también están haciendo, están ahí, porque en esas unidades sanitarias móviles se hace el análisis tímico de quienes cuando se va casa por casa pueden tener algún síntoma vinculado al COVID, van a esas unidades sanitarias móviles, y si así lo deciden los profesionales de la salud, se hace el hisopado, y después se deriva al centro de aislamiento que espera el resultado, porque esto del plan TICTAR casa por casa, la verdad que es muy importante para la detección temprana, y armar una red sanitaria sobre los contactos estrechos, sobre los costos positivos, para frenar el contagio en los barrios, sobre todo en los barrios de alta densidad poblacional, donde el distanciamiento social es más difícil. O sea, en esto estamos trabajando también fuertemente Acumar, puesto a disposición de la autoridad sanitaria, o sea, colaborando en los municipios de la cuenca, y también todo lo que tiene que ver con la limpieza, los cooperativistas trabajando en la limpieza de la cuenca en el cauce principal y en los carrollos, porque eso también hace a la salud, no solamente por el COVID, sino también por el dengue. Así que es un trabajo muy intenso, vinculado a las áreas esenciales, que Acumar tuvo que mantener permanentemente en el marco de la pandemia. Y después los otros temas, que obviamente se sigue trabajando, bueno, a otro ritmo, desde las casas, o con estos nuevos sistemas virtuales, etc., pero hay otras tareas esenciales, presenciales, como las que describía, estamos trabajando intensamente. Martín, ha sido un placer charlar contigo aquí en la mañana de Radio Rebelde, en el programa de Luis de Lía. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso y saludos a Luis. Ahí está Marcio, titular de la CUMAR, titular de Nuevo Encuentro, y bueno, charlando con nosotros de todos los temas, que lo involucran, entre ellos el espionaje, donde además el eje... ... ... ... ... ... ... Gracias.